Tengo un secreto guardado aquí dentro para confesarte Tengo palabras tan enamoradas que he buscado en tu calle Tengo mil besos que quieren quedarse en tus labios cada tarde Dime, ¿qué quieres que te abrace? ¿Qué quieres que te abrigue? ¿Qué quieres que te coja de las manos? Que todo irá bien, que no te preocupes que yo estoy contigo Que me envuelven las ganas de ti, las cositas que me haces sentir Lo que quieras yo te lo daré porque tú me das todo Que si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti Tú le has dado sentido el camino a este mundo de locos Que me pueden las ganas de ti Bellizcame por favor que este sueño aún no puedo creerlo Yo que perdí la esperanza de amar y sentirme tan lleno Porque eres tú, yo lo sé que eres tú Y contigo yo me quedo Dime, ¿qué quieres que te abrace? ¿Qué quieres que te bese? Que no puedo explicar lo que me haces sentir Hagamos el amor, juguemos otra vez Que no acabe este momento Que me pueden las ganas de ti, las cositas que me haces sentir Lo que quieras yo te lo daré porque tú me das todo Que si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti Tú le has dado sentido el camino a este mundo de locos Que me pueden las ganas de locos Que me pueden las ganas de ti, las cositas que me haces sentir Que me pueden las ganas de ti, las cositas que me haces sentir Lo que quieras yo te lo daré porque tú me das todo Que si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti Tú le has dado sentido el camino a este mundo de locos Que me pueden las ganas de ti, las cositas que me haces sentir Lo que quieras yo te lo daré porque tú me das todo Que si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti Tú le has dado sentido el camino a este mundo de locos Que me pueden las ganas de ti Que me pueden las ganas de ti, las ganas de ti, las ganas de mi piel, que no existe otra vida sin ti